Esto no lo sabes. Para tener sexo en la antigua Inglaterra, había que pedirle permiso al rey, quien lo autorizaba a través de una placa. El inicio de la palabra ok. Durante la guerra de recesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles, sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra cero killet, es decir, cero muertos. De ahí proviene la expresión ok, para decir que todo está bien. Los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad durante un juicio, en vez de jurar en la biblia, como lo es actualmente, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esa antigua costumbre proviene el nombre testificar. Se dice que la voz femenina provoca un agotamiento en el cerebro masculino. Según una investigación de la Universidad de Shelfield, el tono de la voz de la mujer posee sonidos más complejos que la masculina, por lo que toma toda el área del cerebro masculino, mientras que la voz masculina solo toma una pequeña parte. Se dice que los diestros viven nueve años más que los zurdos. Al principio, la coagola era de color verde. Se dice que una persona tiene en promedio 15 risas en el día. Se dice que si a una cucaracha se le corta la cabeza, mueren al noveno día, pero de hambre. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Las vacas no pueden subir escaleras, pero sí las pueden bajar. La palabra cementerio proviene del término griego dormitorio, lo que significa el lugar donde duermen los muertos. En las barajas que todos conocemos, cada rey representado fue una figura importante en la historia. El de las espadas pertenece al rey David, los tréboles a Alejandro Magno, los corazones a Carlos Magno y los diamantes a Julio César. El primer hospital psiquiátrico que se construyó fue en Bagdad en el año 762. Like para más datos interesantes.